Buenas tardes. Buenas. ¿Aló? ¿Con quién tenemos? Es para que, como le dijera. ¿Para que Campeche le cante? Sí, pero a... ¡De verdad! ¡Ay, guapo! ¿Cómo llaman el nombre? Al cabrón de Zapriza, el presidente, que todos los años vamos a ser campeones. Háganle una, para que la oiga. Ah, ¿cómo se llama el presidente del Departivo Zapriza? Juan Carlos Rojas. Juan Carlos Rojas. Sí. Ay, ahora trajo portero, ah. De México se trajo un portero, para ver si se ganan un campeonato. Porque desde que se le fue Keylor Navas, no volvieron a ganar nada. ¡Ay, papá! ¡Oígala, oígala, para todos los morados! La gente se molesta y que no le causa risa. La gente le reclama al presidente del Zapriza. Que lo que le pasa, que esto no es un arrebato. Que problemas serios, pues no logran el campeonato. Y ahora están preocupados, y un saludo muy sincero. Y para ponerse las pilas, hasta contratan un portero. Y ahora sí, ¿qué cosa? Una idea vaga. Estos mages extrañan a ese flaco de Keylor Navas. Así que, ¿cómo le canta? Esto sí es un vacilón. Que son cinco campeonatos, viéndolo por televisión. Desde que se fue Keylor. Y la gente es muy molesta. Al señor Rojo le están reclamando. Y le dicen que van a ser campeones y al final terminan llorando. ¿Cómo quién? Que problema. Se quedan en el camino. Y dicen que la liga, pues, seguirá siendo su buen vecino, por Dios santo. ¡Qué problema con el año que todo ya ha comenzado! La gente sigue trabajando y esto sufre. Pobre los morados, qué tristeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gran vacilón! ¡Qué gran vacilón! Y seguimos rozando a los de la liga porque es el equipo campeón. ¡Ay, ay, ay, ay! No se vayan a molestar. Esto solo es un vacilón. Pa' que se pueda cargajear, pero no le de por llorar porque la cosa se nos puede enredar. Pero ahora con ese porterito, esa prisa se pone peligroso, Capeche. Oiga. Eso era lo que tenía que reforzar. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Un minuto nos queda, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Despidámonos, despidámonos. Un minuto nos queda, ya nos vamos a marchar. Un minuto nos queda, la otra llamada no va a alcanzar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te lo sigo diciendo! ¡Te lo sigo diciendo! ¡Que en este momento ya nos estamos despidiendo! De verdad que para nosotros ha sido un honor estar en su casa, en su carrito y donde usted nos está escuchando. Recordarle que estamos en Citro Tu Karaoke en el Facebook, que estamos también en Faranduleando con el Gordo. Y que usted puede estar con nosotros 24 horas en www.funradiocr.com. Ahí todos nuestros eventos se reproducen ahí y para nosotros ha sido un honor haber estado desde aquí, desde nuestra casa radioactual para todos ustedes. Siga, siga, porque sigue Robertico, Robertico Picado. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM.